Eichstram, hablo de un match, a la esprud, y tu fantástica muster. Bueno, es cierto, la película completa se realizó sin presupuesto alguno. ¿Y praegdum, Eichst, o Proust? Claro, solo dos personas haciendo todo y el maravilloso grupo de actores poniendo el cuerpo en la composición de los personajes. Un equipo de trabajo y una propuesta titánica, diría. Realizar seis historias sin dinero, sin locaciones, y en un determinado tiempo, bastante corto, por cierto. Ale Sinem. Es un homenaje a las viejas series como La Dimensión Desconocida o Cuentos de la Cripta. Una mezcla rara entre Mario Bava y Tarkovsky. Eh, me... Cuando me preguntan si se puede hacer cine sin ayuda, respondo, Oh, sí, claro. Solo hace falta pasión y ganas. Sonido de la Cri TTK. Sonido de la Cri amiga. Sonido de la Criuta. ¡Pres!